... Estamos reunidos aquí representantes sindicales y miembros del comité de empresa... ...de los nueve colegios concertados que existen en la ciudad de Linares. Lo que pretendemos es salir a la calle para de alguna forma poner de manifiesto... ...la oferta educativa que los colegios concertados de la ciudad de Linares... ...están haciendo a las familias. Como sabéis en este mes de marzo es el mes de la escolarización... ...hasta el 1 de abril incluido, inclusive puede la familia acercarse a los colegios... ...para hacer su matrícula de tres años que es lo fundamental... ...porque el resto ya está escolarizado aunque también tenemos plazas... ...los colegios concertados tenemos plazas en todos los niveles... ...fundamentalmente también primero de esos y en bachillerato... ...como sabéis también en Linares tenemos oferta educativa de bachillerato concertado... ...y bachillerato privado. De alguna forma como estáis viendo pues esto refleja la pluralidad de la sociedad... ...linarense donde encontramos centros que bajo el catálogo de concertados son... ...diversos, ofertan unas metodologías, un sistema de enseñanza distinto... ...incluso hay pues tres cooperativas, es decir enseñanza... ...tipo de enseñanza de iniciativa social. Por lo tanto lo que pretendemos es que se animen las familias... ...sepan que van a tener plazas seguras porque realmente la ratio... ...la natalidad como sabéis se mantiene baja... ...hay datos pero claro luego lo que pasa es que los nacidos no se corresponden... ...con los que se matricula, es decir como por desgracia conocéis todos y todas... ...las familias se siguen yendo de Linares... ...os pongo el dato que el año pasado teníamos 471 niños nacidos... ...y de los 471 se matricularon 451... ...este año tenemos... ...unos 490 nacidos en 2016 que es lo que corresponde ahora... ...pero no sabemos de esos 490 niños cuántos realmente estarán... ...por lo tanto sabéis que la enseñanza concertada se nutre del alumnado... ...que la ratio está bastante baja... ...por lo tanto os pedimos que las familias que elijan un centro concertado... ...porque de ahí depende nuestro futuro... ...nosotros como profesionales de la enseñanza... ...lo que necesitamos lógicamente tener una estabilidad laboral... ...esa estabilidad laboral nos da el que año tras año... ...las familias confíen en nuestro centro... ...y realmente hay unos 20 nacidos más en 2016 que es los que corresponden ahora... ...pero luego no sabemos de esos 20 nacidos más... ...cuántos llegarán, siguen sus familias, sus padres en Linares... ...queremos resaltar también que como representantes sindicales... ...con el nuevo gobierno esperamos... ...una actitud mucho más dialogante... ...más respetuosa con la enseñanza concertada... ...porque así viene su programa electoral del gobierno... ...sabéis que Ciudadanos se ha hecho cargo de la... ...de la Consejería de Educación... ...y que lógicamente como hablan de respeto de las dos redes educativas... ...sabéis que todos somos sostenidos con fondos públicos... ...pues esperamos que ese respeto se traslade... ...en que realmente se mejoren las condiciones salariales... ...de los trabajadores de la concertada... ...porque tenemos como una gran deuda salarial... ...aparte de una deuda salarial... ...arrastrada de los anteriores gobiernos... ...también tenemos que es urgente hacer un acuerdo... ...de jubilación parcial con contrato de relevo... ...es decir para que los profesores puedan jubilarse parcialmente... ...a partir de los 61 o 62 años.